Nosotros siempre vamos a estar identificados con la música desde pequeño. Es algo cultural. Desde nuestros antepasados, desde la esclavitud, la única forma de demostrar lo que estas personas sentían, ya que no podían opinar, no podían hablar, en su tiempo de esparcimiento lo hacían era con la música, con su baile, demostrando, o sea, sacando todo eso que ellos tenían adentro, todo ese sentimiento lo sacaban a través del baile y a través de la música. Era una forma de ellos de mostrar un grito de independencia, era una forma de decir nosotros estamos acá, véannos, esta es nuestra cultura y este es nuestro baile, esto es lo que nos hace ser afros a nosotros y es la parte que nos queda a nosotros como cultura afrodescendiente.